Música Puedo es alabarte, odio más, cantárselos a tu nombre Puedo es alabarte, odio más, anunciar por la mañana Tu misericordia y tu fidelidad cada noche Puedo es alabarte, odio más Música Puedo es alabarte, odio más, cantárselos a tu nombre Oh, Dios mío más, anunciar por la mañana Tu misericordia y tu fidelidad cada noche Puedo es alabarte, odio más Música 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 Música